A veces terminamos haciendo todo el presidente, el vicepresidente y el secretario. Tenemos esta experiencia de dos años constituidos legalmente. Un previo año en lo que estuvimos convocándonos para empezar a reunir los requisitos que nos solicitaba la notaría. O vaya, las juntas donde estuvimos informándonos. Nosotros no acudimos a esta oficina, esta oficina naciendo la de ustedes, nosotros nos fuimos por otra vía. Y obviamente nos apoyamos en la experiencia de otros colegios y barras, sobre todo de profesionales que ya tienen más de 20 años constituidos, o 30 o 40. Estuvimos con los mineros civiles, estuvimos con médicos, abogados. Y bueno, obviamente acercarnos a sus juntas, a sus sesiones ordinarias o extraordinarias para ir conociendo qué se hacía en las barras con los colegios. Para ver si nosotros nos íbamos por este lado, ya sea por el colegio, nos íbamos por una fundación, o nos íbamos por dónde, no sabíamos, estábamos verdes, todo, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a platicar, empezamos a analizar por dónde nos queremos ir, qué es lo que queremos internamente. A veces las asociaciones civiles pueden sonar como altruismo, normalmente muchos así lo ven, es una asociación civil, es altruista, hace un trabajo, una labor social, entrega su tiempo, entrega su dinero, entrega su tiempo, la familia, termina uno pintando, cocinando, haciendo todo, ¿no? Es altruismo. Entonces nosotros dijimos, bueno, puede ser parte de nosotros, porque tenemos una obligación ya como profesionales. Entonces les presento el logotipo, que tiene varios conceptos, que quizás pueden sonar así a la mejor red de entrada, ambivos o muy abiertos o muy cerrados, no sé, es lo que voy a tratar de explicarles. Pues de entrada tenemos el primero, que es un colegio, y que va destinado principalmente a seguirnos capacitando, a seguir creciendo como profesionales en las artes. Ese es un, ya de entrada, un detalle, ¿por qué? Queremos estarnos reuniendo académicamente para seguir creciendo como profesionales, estarnos actualizando al día de la globalización, como lo hacen los médicos. Los médicos van creciendo día a día, todos los contadores, conforme van cambiando las leyes y las políticas, se van actualizando y los llevan siempre a las barras, a los colegios para estarles capacitando al resto de los miembros, entre otras actividades, ¿verdad? Entonces de entrada es colegiarnos en el sentido académico, educativo. Profesionistas. Ahí está un detalle que al principio causaba plurito junto con otros compañeros, porque somos las cuatro áreas básicas, o las cuatro bases de las artes. La danza, el teatro, la música y las artes plásticas, única discusión. Bueno, se metió ese candado de entrada por este detalle de profesionales. Muy bueno, pues cuantos están ingresando ya de las escuelas de arte, que ya tienen ya la mayoría, si no es que el 90% de las facultades o universidades tienen ya sus facultades en artes, y están ingresando profesionistas. No necesariamente el perfil creativo o el perfil de actores de la escena, es decir, yo salgo como actor profesional, yo salgo como bailarín profesional y voy al ejecucio. No, la mayoría de las instituciones universitarias están emitiendo profesionales en las artes en general, es decir, puedo ser educador artístico, puedo ser investigador, puedo ser creador, puedo ser múltiplo. Tenemos el perfil de salida, toda nuestra currícula está ampliada a todos estos casos. De tal suerte que cuando egresemos no únicamente podamos irnos al escenario actual o irnos a hacer una exposición plástica, sino estamos preparados para educar, los que estamos insertándonos en el sistema educativo como docentes profesionales en la educación artística. Y por otro lado, los que se inclinan hacia la parte creativa, bueno, se van al mundo de la creación, de los mentes brillantes y creativos, o están los investigadores que se dedican a hacer ya ensayos académicos, a seguir creciendo como máster, doctores, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro campo por ahí va, única y exclusivamente profesionales en las artes. Entonces, primer requisito, titulado, no importa de cualquier facultad o institución, siempre y cuando esté avalada a nivel superior. Que tenga un título de licenciado en teatro, en danza, música o artes plásticas. ¿Por qué? Vamos a seguir creciendo internamente. Y vamos, pues al principio estábamos con que si puros de artes escénicas, estas modalidades que si las artes visuales, porque dijimos esto va a estar muy mezclado, y obviamente, pues por el perfil de la profesión, tendemos mucho a discutir, ¿no? En ese sentido. Digo, como todos los profesionistas, pero aquí con las artes, como manejamos emociones, sentimientos y bla, materia prima del artista, dijimos, bueno, vamos a abrirnos a los cuatro. Al principio se estaba cerrando mucho, dijeron, tiene que ser puro de esa universidad, o sea, que venga de una universidad. No, y como no, tenemos que abrirlo, porque ahí viene el Conservatorio de Música, y quizá vengan otras escuelas, específicamente las plásticas, específicamente la danza, pero van a ingresar con un título, una formación profesional. Entonces lo abrimos, estuvimos abriendo, eso nos llevó muchos meses que sí, que no, que bueno. Total, finalmente quedamos como específicamente profesionalistas. Quizás ese sea un candado ya de entrada, pero porque uno de nuestros perfiles es el crecimiento académico interno. Traigo el acta constitutiva, por ahí van a ver ustedes en los estatutos, cuáles son nuestras esencias interna. Entre otras, también está el altruismo, de alguna manera ofrecerle a la sociedad, devolverle a la sociedad, devolverle al alma mate, devolverle a su municipio o estado, parte de lo que sabemos, o mucho de lo que sabemos los profesionales. Ya sea en la educación, la investigación, la creación, y luego del arte. No dice específicamente que si de las artes, porque pueden ser muchas, ahorita hay muchísimas tendencias nuevas, contemporáneas, y generan mucha discusión en todas las, ¿cómo se dice? En todas las especializaciones, vaya. Ya no están ingresando, vaya, ejecutantes exclusivamente, están ingresando muchísimos profesionales en muchísimas ramas que pueden ya competir en cualquier campo general. Podemos insertarnos inclusive en la medicina, podemos insertarnos en la ingeniería, en muchas áreas. Y bueno, Chihuahua, a veces preguntan, bueno, ¿por qué Chihuahua? ¿A qué te refieres? ¿La ciudad de Chihuahua? ¿El estado de Chihuahua? Entonces, otro tiempo estuvimos discutiendo. Si lo cerrábamos mucho, o sea, tiene que ser especialmente la ciudad de Chihuahua, quiere decir que apunta puro ingresado a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pero lo abrimos al estado. Quizás no todas las universidades o todas las instituciones están, entiendo, profesionales de las artes en general, ¿verdad? O hasta muy específicas. Pero lo abrimos hasta ese campo. De tal suerte que ahorita ya empiezan a salir titulados, por ejemplo, del Conservatorio de Música, que pertenece al Instituto de Cultura del municipio, pero ya están saliendo con un título profesional. Inclusive ya trae su sello para ejercer profesionalmente ese individuo. Es decir, trae su cédula profesional registrada a nivel federal y estatal. Otro requisito que pedimos. Hasta hace aproximadamente 10 años ya salen automáticamente los títulos con la cédula en la parte posterior. Anteriormente no estaban saliendo. Yo ingreso de la facultad, bueno, en ese entonces Instituto de Bellas Artes, en el 99 ingreso de la universidad. Y mi título sale, no venía todavía el sello. Eso es un trámite que estoy todavía, se lleva 6, 7 meses, según el caso, ¿no? Porque se va al lado, los documentos originales hasta la Ciudad de México regresan y atraen un sello para yo ejercer profesionalmente. Y luego viene el que conjunta la asociación. Está registrada también. Y ahora estamos cambiando internamente por errores, inclusive de redacción, porque a la hora de hacer una interpretación y comprensión y hermenéutica, inclusive de lo que es el título, es un ching, ¿en qué nos metimos? Ya no nos podemos regresar, tenemos que hacer una sesión especial y mandarla al notario. ¿Qué ves que vamos a un notario? Son de 2.000 a 3.000 pesos bajita. Y si hacemos todo el cambio completito de la mesa directiva, andamos de entre 8 y 10.000 pesos y ninguno tiene un peso para absorber ese gasto, ¿no? Cuando hablamos de la asociación civil, porque estuvimos estudiando todas estas posibilidades, bueno, ¿por qué una asociación civil y no algo más cerrado, más como en el sentido empresarial, una pequeña empresa? Es que de ahí podemos también trabajar nuestras propias empresas internas. Recuerden que todos los socios o todos los colegiados o todos los colegas trabajan y ejercen profesionalmente en sus propias instituciones o empresas. Y cada uno se conduce como gusto y mando, pero internamente tenemos otras funciones operativas y funciones administrativas y demás. De entrada, se nos exigieron que fuéramos 24 elementos fundadores, porque el fundador tiene muchísimos más beneficios, tiene muchísimas más posibilidades de votar, inclusive en algún estatuto, cambiar y cosas de reglamentos internos, que un adherido o un nuevo integrante. Entonces, nosotros lo dejamos muy claro en nuestro documento oficial. Y obviamente muchísimas cosas que no sabíamos las estamos empezando a modificar internamente. En estos dos años hemos trabajado poco porque estamos apenas solidificándonos internamente, porque hay conflictos, conflictos sobre todo del pensamiento, a veces incluso estamos discutiendo temas propios de los artistas, ¿no? y pues entramos en polémica, se nos alargan mucho las sesiones, pero bueno, llegamos a buenos términos, ¿no? Para meter proyectos a instituciones, no tanto por jalar un presupuesto para él, sino para irnos insertando en las instituciones y nosotros vamos a irnos posicionando como colegio. Ahorita también hablaba de todo lo que tiene que ver con aspectos legales. Obviamente el notario nos asesoró, no solo en ningún turno, porque un miembro, un elemento del colegio, en su actuar social, tiene una falla, un problema inclusive tipo legal, y va a afectar la imagen de ese logotipo y de esos conceptos que están ahí. Entonces a veces falla algún elemento o una recomendación que hacemos con uno de los miembros y hay una falla inmediatamente sancionada. Inclusive hemos expulsado elementos. Porque meten un proyecto, una institución oficial y no cumplen con ella, no cumplen con los reglamentos para bajar ese recurso, quedan mal, fallan, faltan, etcétera, etcétera. Y en nuestro estatuto está muy claro, en nuestra red y en nuestro código de ética. Y se le da de baja automáticamente. Hemos ya dado de baja el lunes. Nada más por esa parte. Tenemos que ser muy fríos, muy rígidos en ese sentido, porque ahí está el gobierno en el acta constitutivo. Afortunadamente tuvimos muy buenos asesores y muchos con un colmillo del colegio de periodistas. También nos acompañaron en dos sesiones y nos explicaron este tipo de experiencias que ellos ya habían tenido. En términos legales, porque a veces es el club de los artistas, es el club de los periodistas. Quizás muchos sí tengan esa mentalidad del club, otros con la mentalidad de voy a conseguir trabajo a través de ellos. Pero en el momento que le dices, vas a trabajar, quiere un proyecto con tal esa estructura tal y como te la exige con la culta, o el chiculto, pacmigre, etcétera. Tienes todos los requisitos, aparte trae la formación académica. Se le enseñó cómo estructurar un proyecto. Y vaya, ahí está toda la información en las redes. Hay tutorías que les ponen libros digitales que dicen cómo estructurar un proyecto. Y hay compañeros que les da flojera ponerse a trabajar en proyectos. Entonces, mientras no desarrolla un proyecto, no lo lleva a la mesa, lo analiza en la sesión, no avanzamos. Hay otros que meten proyectos, los de teatro, los de danza, meten el proyecto, va a funcionar, no va a funcionar. Lo analizamos, inclusive en términos estéticos, morales, éticos y demás. Además, si entra dentro del cuadro que tenemos, adelante. Si no, se le va a pasar a cambiar el formato, el proyecto. Tenemos muchísimos puntos, que seguramente muchos de ellos son a largo plazo. Pero los que tenemos ahorita en corte, que estamos trabajando en esto, es precisamente empaparnos en todo el asunto legal, fiscal. Todo lo que tiene que ver con lo administrativo también, porque tenemos funciones administrativas internas, que si un compañero falla, el tesorero vaya, no lleva las cuentas, porque nosotros funcionamos por aportaciones mensuales, cada miembro aporta una cantidad, y se va a un fondo. Tuvimos que abrir forzosamente una cuenta bancaria para tener esa transparencia y legalidad con Hacienda, y en caso de una institución que, por un servicio, una asesoría que le damos, nos manda, no sé, 5 mil pesos, y lo envía como donación, y tiene que estar transparente, y detalles, muchos compañeros inclusive pensarán, no, pues qué padre, vamos a gastar, no, no, pese, pese, ahí está muy claro, ¿para dónde va ese dinero? No se trata de estarlo gastando. Bueno, en fin, son detallitos que tenemos en nuestro código de éxitos. ¿Es acta constitutiva está en el registro público, la propiedad para responder también? No es que haya modelos, pero ahí están las actas. Cada uno de nosotros podemos ir a sacar una copia certificada del registro público, o consultar digitalmente los protocolos de los notarios, para que veas un ejemplo. Nosotros lo hicimos, de hecho, tantito aquí, tantito constantemente a interpretar, pues, en el delego. Necesitamos contadoras. Ya lo tenemos un contador que nos está auxiliando con todo lo de finanzas y con todo lo de Hacienda, porque luego resulta que te llega un recibo y gasta en cero, sí, pero tienes tantos meses sin declarar, tienes que declarar que está en ceros, porque si no hay que dar una multa de 15 a 20 mil pesos, ¿y de dónde lo voy a pagar? Porque estábamos desconectados con este tipo de aspectos. ¿Saben que al principio había otro presidente el cual se tuvo que retirar? Y asumí yo el cargo, y me atentó por una sesión. Se me hizo un nombramiento rápido ahí, y ajustamos y empezará a liderar otra vez, porque no puede quedar, se descapas a la asociación. Perdón. Ok, pasa.